Amigos de Turbo, muchas gracias por acompañarnos de este evento, que es la apertura de un nuevo punto de venta en San Juan de Lurigancho. Está dentro del Mall Aventura, en la zona de exposición Aventura Motors. Estamos celebrando esta apertura con nuestro concesionario AutoSpar, un concesionario que tenemos bastante relación de confianza y de largo plazo para brindar la mejor experiencia de compra al cliente. Porque estamos en San Juan de Lurigancho, este distrito es un distrito de trabajadores, de emprendedores con muy buena proyección y dentro de nuestra estrategia de estar más cerca al cliente, pues estamos apostando por este punto para poder atender de la mejor forma posible. Aquí van a poder encontrar todo el portafolio de modelos Toyota, incluyendo la gama de híbridos eléctricos, que eso es la novedad, como los dos carros que tengo al costado, que es el nuevo Corolla Cross híbrido eléctrico. Entonces, para esto tenemos asesores de venta especializados que van a orientar y guiar a los clientes en la mejor decisión de compra. Y no solo es el tema del producto, que finalmente eso sirve para satisfacer las necesidades de movilización, sino también tenemos asesoría en servicio financiero a través de nuestro socio Mac. Entonces, la idea es ofrecer vehículo, un buen financiamiento acorde al perfil de ingresos y gastos del cliente. Y también si el cliente quiere dejar un vehículo en parte de pago, podemos recibir un vehículo en parte de pago. También tenemos accesorios, tenemos seguro. La idea es que el cliente lleve una experiencia de compra integral y pueda sentir la mejor opción posible, como lo que es la confianza con Toyota. Invitamos a todos los vecinos, clientes de San Juan de Lurigancho, para que puedan venir ya calmó la aventura, Aventura Motors, al stand de Toyota, Toyota con Autospar, y pues si ver toda la gama de vehículos que podemos ofrecer, estaremos pues con toda la disposición para poder asesorarle de la mejor manera posible, ¿no? Dense una vuelta por acá, son bienvenidos. Muchas gracias.